Trabajo ¿Dónde es? En una torre ¿Arriba? Adentro Zambor Azul Ahí lo veo Pum Felicio ¿Soblice? Si Yo vine para verte ¿En serio? Viene ahí Primera partida Lindo campo Mirá lo veo Pum Ojo Ahí está A A A A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Tiron! ¡Vamos! 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 ¡Arto suelo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Várate! Ah, ahí lo bajé, ahí lo bajé ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Alguien lo ve? ¿Quién está tirando el piso? Vamos a abrirme para el bosque, lo voy a cazar ¿Lo ves amigo? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ah, ale, ale! ¡Vamos! Tiro como loco, tiro como loco.